Hello, hello, good morning, hola, buenos días, good afternoon, if you're watching this in the afternoon, buenas tardes, si lo estás viendo en la tarde, good evening, si lo estás viendo ya cuando está anocheciendo, good morning, good afternoon, good evening, ok, dependiendo de la hora del día en que estés viendo esto, te doy mis saludos, good morning, good afternoon, good evening, ok, hoy vamos a hablar sobre lo que utilizamos en nuestra escuela, nuestros school objects, school supplies, you already know them, ya se lo sabes todos prácticamente, vamos a hacer un pequeño ejercicio de matching, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver frases que se utilizan en la escuela, pequeñas frases para indicar cómo administrar nuestro trabajo en la escuela, lo que te dice tu maestra, haz fila, toma distancia, levanta la mano, ese tipo de frases las vamos a ver en inglés, preparados, aquí vamos, esta es la página que vamos a hacer, vamos a mezclar las palabras a los objetos de la escuela, tenemos varias palabras aquí, voy a leerlas para ti, y luego vamos a mezclarlas a las fotos que tienes en la derecha, ya tenemos una que dice, glue stick, glue stick, we already have that one, glue stick, pegamento en barra, si se fijan yo traté de trazar esto, pero como estoy utilizando un mouse, no me sale tan derechito, a lo mejor a ustedes no les va a salir tan derechito tampoco, porque están aprendiendo a manejar los lápices, pero por lo pronto hay que hacerlo más o menos así, ok, glue stick, aquí tenemos el primero entonces, now the second one, the one that says crayon, crayon, which of this is a crayon, is this a crayon, is this a crayon, is this the crayon, is this the crayon, which one is the crayon, vamos a unirlo con el que sea el crayon, the crayon, muy bien, si dijiste que era este que voy a hacer ahorita, tienes toda la razón, crayon, ay me andaba equivocando, el teacher también se equivoca, tengan cuidado, crayon, next one, pencil, I want to do the pencil here, what is a pencil, what is the pencil, yes that's right, that's the pencil, pencil, now let's do the next one, the paper, 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 what is the paper, you are absolutely right, that's the paper, and finally we only have one left, solo tenemos una que sobra, scissors, por lo tanto, scissors es esta, no me gustaron mucho las rayitas, como me quedaron todas chuecas, así que voy a usar otra cosa para editar, voy a utilizar líneas rectas, aquí está la primera, glue stick, muy bien, ahora vamos a usar el crayon otra vez, crayon, now we are going to do the pencil, now let's do the pencil, the pencil goes here, now the paper, let's do the paper, paper is this one here, and last but not least, al final, pero no por eso menos importante, es que sepamos cuáles son las scissors, casi siempre se aprenden ustedes las palabras como scissors, hay que recordar las demás también, very good, let's move to the next page, muy bien, vayamos a la siguiente página, pero antes de eso, veamos estas frases que dicen estos dos niños que están aquí, ellos están haciendo algo, el niño le dice a la chica, can I borrow your pencil, can I borrow your pencil, tengan cuidado al pronunciar la palabra pencil, 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 muchas veces se escucha como si tuviera una o, como si dijéramos pen sol, y eso está mal pronunciado, es una e, pero es una e un poquito profunda, prácticamente desaparece, es como si nada más llegáramos hasta el sonido de la s, y luego dijéramos la l, pencil, 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 can I borrow your pencil, please, y la niña le contesta, yes of course, y le dice, here, que significa aquí tienes, yes of course, here, si por supuesto aquí tienes, y por supuesto que nuestro niño le va a dar las gracias, y como le dice cuando das gracias, that's right, thank you, y la chica le responde también con una frase de cortesía, you're welcome, de nada, en el inglés real, muchas veces no se dice de nada, pero nosotros como estamos aprendiendo la forma correcta de hacer las cosas, si debemos de decir de nada, ok, muy bien, esto fue bueno y rápido, hay que practicar estas frases mucho, tal vez les encargue por ahí una tarea donde ustedes le pidan algo a alguien en su casa, ok, vayamos a la siguiente página, The next page is to work doing some tracing, vamos a hacer un trazado, cuando se traza es porque las palabras no están bien remarcadas, como aquí, que se ve muy claramente el color oscuro, sino que están así, entonces lo que vamos a hacer es trazar, yo lo voy a hacer ahorita aquí en mi computadora, y van a ver que como estoy utilizando un mouse, no fácilmente controlo la forma en que hago las letras, igual que ustedes están batallando ahorita, yo también batallo al escribir con el mouse, así que vamos a esa página y vamos a trazar, why do we trace, por qué trazamos, ah, pues porque estamos aprendiendo a escribir bien, this is something that we are going to do, to learn, to do the words correctly, the words and the letters, es algo que hacemos para aprender a hacer las letras correctamente, vamos a irlas diciendo mientras las trazamos, o, now the letter, p, p, e, n, fíjense como las voy haciendo yo para que ustedes también lo hagan, down, and then like this, I am going to say the letter again, this one says open, esta palabra dice open, repitan conmigo, open, now the next one, are, first this one here, then like this, then like this, then we make like a little circle, this is the letter A, esta es la letra A, A, I, S, I, se fijaron que aquí se me fue un poquito la letra feita, vamos a hacerla bonita, eso es, raise, repeat with me, raise, now the next one, is the letter S, it's like a little snake, es como una pequeña viborita, S, se inicia de arriba hacia abajo, we start from the top down to the bottom, now the next one, is a T, first we go down like this, and then we make like a little cross here, A, we are tracing, we are tracing, A, N, first like this, and then like a little bump, and finally D, is like a circle, and then we just do, well I am from the top of the page, stand, la palabra dice stand, stand, finally the next one, S, H, A, R, E, si, si estabas repitiendo conmigo, espero que si, repite conmigo el nombre, esta palabra, perdón, share, share, please repeat with me this word, share, now, we already traced that, ya las trazamos, ahora si vamos a leer las frases, y vamos a tratar de identificar palabras que conozcamos, open your book, please, open your book, please, number two, raise your hand, raise your hand, number three, stand in line, stand in line, number four, share your scissors, aquí hay algunas palabras que ustedes ya conocen, las voy a marcar en rojo, esta palabra, tú todavía no la sabes escribir, pero si yo te digo lo que dice ahí, si sabes lo que significa, book, ¿te acuerdas lo que significa book? Muy bien, libro, ahora esta palabra, scissors, 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 muy bien, ¿qué significa scissors? That's right, tijeras, entonces sabiendo estas dos, ya sabemos dónde va el número uno, porque vemos las imágenes y buscamos dónde está el book y dónde están las scissors, muy bien, number one, open your book, number two, raise your hand, a lo mejor esta palabra ya lo sabes, tal vez no, tal vez sí, hand, hand, si te enseñaron las partes del cuerpo en el kinder, vas a saber lo que es hand, ¿sabes line? Very good, sabiendo el significado de esas palabras, creo que podemos saber dónde colocarlas, voy a poner el video en pausa y vamos a contestar ahí en nuestra casa, ¿ok? Pon los números del uno al cuatro, write the numbers from one to four, depending on the phrase, and let's check, vamos a checar en diez segundos, nine, eight, seven, six, five, pausa, pause, here we go, here we go, aquí vamos con las respuestas, number one, open your book, where do we have a book, dónde tenemos un libro, in which of the four pictures we have a book, ¿en cuál de las cuatro tenemos un libro? De hecho lo tenemos en dos, pero una respuesta es la correcta, here is the answer, number one, open your book, please, abre tu libro, por favor, le dice la maestra al niño, number two, raise your hand, raise your hand, the answer is, one of this, or this, raise your hand, la palabra hand significa mano, así que raise your hand es, raise your hand, levanta la mano, no, very good, now the next one, stand in line, la palabra clave es line, línea, fila, exactamente, stand in line es, haz la fila, permanece en la fila, así que la última respuesta sería la de aquí, number four, ¿qué dice ahí en el number four? What is what does it say? It says share your scissors, comparte tus tijeras, muy bien, entonces aquí debemos de ir aprendiendo, open, abrir, open your book, raise your hand, levanta la mano, stand in line, permanece en fila, share your scissors, comparte tus tijeras, claro que aquí en un momento dado, podemos quitar la palabra tijeras, y sustituirla por otra palabra, como pencil, share your pencil, comparte tu lápiz, very good, if you have those answers, you are doing fine, si tienes esas respuestas, lo has hecho, o lo estás haciendo muy bien, very good, muy bien papis y mamis, lo siguiente es algo en lo que quizá necesite la ayuda de ustedes, básicamente es para que estemos viendo que nuestros alumnos, nuestros niños, practiquen las frases, raise your hand, que digan la frase, y que actúen la frase, raise your hand, y que levanten la mano, muy bien, eso es lo que vamos a estar tratando de modelar, que puedan interpretar las frases, la siguiente frase dice, stand in line, stand in line, share your things, sit down, sentarse, sit down, be polite, sea amable, throw away trash, tira la basura en su lugar, por supuesto, tiene una pequeña instrucción que dice, color the picture of the actions you do, que colorees las imágenes de lo que tú haces, pero generalmente todo lo hacemos, así que si quieren pueden colorear todo, vayamos a la siguiente página, la última página es para solamente remarcar las letras que están en gris, las ven, trazarlas, que el alumno vaya haciendo las letras correctamente, la R de arriba hacia abajo, que vayan aprendiendo a trazar las letras, y a modo de práctica, que vayan dibujando las acciones, ustedes le leen la frase, raise your hand, open your book, share your crayons, throw away trash, y los alumnos van a dibujar ahí, las acciones que se han enumerado, con esto vamos a dar por terminada la unidad 1, y nuestros alumnos ya deben de estar listos para prepararse para algún pequeño test que les vamos a poner, para evaluar el conocimiento adquirido, muchas gracias por todo, thank you very much, nos estamos viendo en la siguiente sesión, bye bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!